Bien, hola colectiva. Este es un video para todos y para todas en este día de hoy. Muchas bendiciones infinitas. Gracias a todos los suscriptores y a mis seguidores. Vamos a ver en el día de hoy qué le depara a la colectiva. El mensaje que nos tienen los guías espirituales, por favor, seres de luz, Arcángel San Miguel, ante el gran poder de Dios te pedimos permiso para que guíe esta lectura para la colectiva. ¿Qué mensaje nos tienen en el día de hoy las cartas del tarot para la colectiva? Vamos a ver, seres de luz, guías espirituales. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Aquí nos presentamos el consejero de la colectiva. Vamos a ver, vamos a ver. Rápido, vamos a ver. Y ya está. Vamos a ver. Cuidado con las tentaciones colectivas. Mucho cuidado con las tentaciones. Hay una persona que te puede estar haciendo promesas de una relación, de vivir en familia, de conformar una familia. Una persona que te quiere ilusionar. Yo veo aquí que la puerta está cerrada. En esta situación, no inició la lectura con la carta del diablo. Aquí dice la carta, si con alguien no pudiste conformar una relación estable de pareja para hacer una familia juntos, me dice aquí, colectiva, que no. Que esa es una puerta que está cerrada, que ahora mismo la situación está fuerte. Está fuerte. La situación para conseguir una pareja que quiera algo serio de conformar una relación estable, una familia, está ahora mismo de que hay una advertencia, de que hay una advertencia de protección. Hay una advertencia que debe de protegerte. De que no aceptes cualquier como invitación también. De que no te involucres mucho también con ciertas amistades. Hay unas amistades que se han creído que son parte de tu familia, que se han creído que son algo tuyo porque tú le has demostrado como cierta confianza, tú le has demostrado cierto apego. Dicen las cartas aquí que no te dejes, no te dejes mal influenciar por estas situaciones en las cuales hay mucha mentira, mucha hipocresía. mucha hipocresía, muchas mentiras. Aquí hay una persona que estaba contigo como pareja colectiva. Yo veo que esta persona tiene la energía de rey de oro. ¿Te ha invertido? Una persona que te embarazó, te falló, se fue, se desapareció. Me dice aquí que esta persona tiene la energía del emperador invertido. Es una persona con mucha prepotencia, con mucho orgullo, con mucho narcisismo. Yo veo a esta persona en derrota porque ya no tiene lo que tenía antes. Cuando tú le conociste, cuando te conoció, cuando te ilusionó. Y esa persona no está igual. La carta del mundo. Aquí tú vas a liberarte colectiva. Tienes la carta del mundo invertido. Quiere decir que hay personas aquí que no van a volver a tu vida. No van a volver para molestarte. No van a volver para mal influenciarte. Tienes la carta de la reina de copas invertida. Puede ser en estos momentos con esta carta de la reina de copas invertida, de que ya tú no estés asequible en tu empatía. Tú has dado mucho de tu energía. Yo veo que tu sola presencia le daba mucha luz a los demás. Yo veo mucho de tu chacra corazón. Aquí me dice claramente de que todo esto, el destino, el universo, lo va a estar haciendo para que no te generes karmas, karmas ajenos. Para que no te debilites. Teniéndole como esa pena a los demás. Oh, mira el pobre o la pobre está pasando por un karma. Y tú ibas ahí a apoyarle moralmente, espiritualmente. Dice aquí las cartas que no, que no lo haga. Que deje que cada quien tome el curso de la justicia divina que le toca. Cada quien siga su camino en la justicia divina que debe de tener en estos momentos. Me dice aquí las cartas, muchos dolores de espalda. Estos dolores de espalda, colectiva, a ti te vienen porque hay mucha tensión acumulada, porque no te estás relajando, no te estás dando tu tiempo, tu lugar. Te estás preocupando por muchas cosas del futuro, el año que viene, qué va a suceder, cómo me va a terminar este año, 2024. Te estás preocupando y te estás sobrecargando de todo lo que es el futuro. No estás viviendo el ahora y el presente en lleno como debe de ser. Me dice las cartas, sube tu autoestima, sube tu autoestima, porque te estás ilusionando con cosas, con personas también que no valen la pena. Tienes que ilusionarte de ti, tienes que enamorarte de ti. Dice aquí que perdiste el tiempo dándole todo a una situación de una persona que tú conociste y esta persona te ignoró realmente, tú fuiste él o la que le diste toda la energía de luz, de amor. Esta persona ignora, esta persona ignora el tema del corazón, es una persona cerrada de corazón, no fluye con esas energías. Hasta que no te desapegues, no te desprendas, colectiva, de situaciones, de personas. Y tú no vibres en una energía alta de luz para ti, no para lo demás, no es para impresionar a lo demás, impresiónate a ti cada día más. Hasta que tú, colectiva, no sueltes ahí. Entonces tú no vas a poder tener la energía suficiente para manifestar lo que tú quieres manifestar desde tu corazón, lo que tú quieres para tu vida. Tienes la carta del carro aquí. Viene movimiento para ti. Hay movimiento para ti. Aún así, colectiva, aquí puede ser muchos de ustedes, la gran mayoría, que ya no quieran nada con el pasado. Porque aquí estaban trabajándote con las lunas, estaban trabajándote las energías, estaban cerrando los caminos entre tú y esa persona desde los tiempos que ustedes se conocieron. Puede ser que se criaron junto la familia tuya y la familia de esa persona. Y aquí se cerraron los caminos por la envidia, por la energía tan intensa de la amistad fraternal que llegó a ser un gran amor entre ustedes dos, colectiva. Por eso aquí les trabajaron mucho con las lunas para cerrarle los caminos para que ustedes se dieran la espalda. Hoy en día me dice que esta persona está mirando hacia ti. Una persona con la energía de rey de espada. Esto habla de un carácter fuerte, una persona meditativa y fría cuando va a tomar decisiones. Esta persona sabe que te hizo sufrir mucho desde el principio con sus malas decisiones. Pero me está diciendo que esta postura de ignorarte, esta postura fría con respecto a ti, esta persona está cambiando en su interior. Hay una tristeza, hay una melancolía, hay un vacío como que no es igual su vida sin tu presencia. Esta persona sabe que te hizo sufrir mucho, que tú te fuiste con mucha oscuridad, que tú tomaste de él o de ella, esa oscuridad de su vida, de él, de su situación de vida. Tú tomaste esa energía. Esta persona sabe bien y esta persona sabe bien que estaba escuchando las bocas de los cuervos, las personas malignas. Esta persona lo sabe. Esta persona sabe también que tú te has querido apartar de él o de ella. que tú puedes ser que has tomado otro camino de vida para buscar algo mejor. Tú te has dicho que te merece lo mejor después de esta situación que pasaste con esa persona. Esta persona ha visto tu trabajo. Esta persona ha visto de lejos tu esfuerzo. Pero también esta persona sabe que contigo se hace una pareja de poder, una pareja poderosa. Esta persona sabe que hay muchos temas en común entre tú y él o ella. Cuando es formar una pareja de poder, de una situación de estabilidad económica, de familia, de lealtad familiar, de honor. Tú eres una persona de honor. Está aquí la carta del haz de oro. Las personas desde el principio, desde el pasado, las personas que le han rodeado a ustedes dos, sabían de esto, de esta energía entre tú y él o ella. Y no lo quieren y no lo querían. Hoy en día todavía no quieren eso. Es como si estas personas externas a la historia entre ustedes dos han querido como tenerlo a ustedes dos, procreando hijos e hijas y exprimiéndole a ustedes su potencial, pero para beneficiarse de ellos. Para tenerle atados o atada a ustedes dos. Porque dice aquí que ustedes han sido personas especiales. Un amor, un destino especial. Yo veo que aquí te llevaste una gran desilusión y tuviste que reconstruir toda tu vida laboral, económica y un poco tu vida sentimental. ¿Por qué? Porque ya tú has venido de situaciones fuertes en tu vida que te has llevado decepción tras decepción con familiares, con amistades, incluso con amantes que no han podido entrar en la misma lealtad que tú. Tú no estás viendo que viene la justicia divina a ayudarte, a compensarte a ti. Tú tienes aquí todos estos enemigos colectivos que piensan que se van a poder librar y salvar de la justicia divina, de todo lo que te han hecho. Hay muchísima magia negra, brujería, situaciones, ceremonias satánicas. Aquí todo esto está ahí. Y lo hacen a diario, varias veces al día. Créeme, colectiva, que tú tienes personas mayores, personas de mediana edad que no tienen trabajo, que no hacen nada en su vida, que viven realmente 24-7 encima tuyo. Y tú sientes esa mirada y tú piensas que tú estás mal, que tú estás enfermo, que tú estás enferma, que tú no estás bien, que eso está en tu mente. Es real, colectiva. Están y han estado desde siempre encima de tu vida. Ellos han querido tener posesión de tu vida, control, dominio de tu vida. Para algunos, poquitos de ustedes, puede ser desde que ustedes nacieron, ha estado esta energía encima de ustedes. Yo veo que lo que viene en el futuro es muy fuerte. Yo veo que más adelante vas a dejar una situación. Quizás ya tú cortaste con muchas amistades. Pero lo que viene en este momento es como tú tomar una energía de liberación, de decir yo soy, yo me empodero y yo me libero. Como que vas a estar ignorando a las personas. Una energía rebelde. Ya ustedes saben, rebelde. Esa energía te va a estar a ti impulsando. Vienen soluciones. Vas a visualizar nuevos caminos para tu vida. Desde esas visualizaciones mentales. Puede ser en algunos sueños. Siempre hay luz al final del túnel colectivo. Ese es el mensaje para todos y todas ustedes. Gracias a todos y todas ustedes por apoyarnos en nuestro canal. Por favor, suscríbanse si ustedes así lo desean. Que Dios me le bendiga a todos y a todas su infinito y gran apoyo. Espero que la luz de Dios siempre les ilumine. Y le dé 70 veces 7 envíen todo lo que ustedes me desean a mí y a este canal. Por favor, gracias también por todos sus comentarios de bendiciones. Que el Señor le multiplique 70 veces 7 esas bendiciones que ustedes me dejan a mí. Que ustedes aportan a este canal. Por favor, siempre apoyen a las personas que son guías de luz. Hay muchas personas, dos o tres, no tantas, aquí en YouTube que tienen sabiduría. Por favor, apoyen a las personas mayores que tienen tiempo, tienen años apoyando aquí en YouTube. Dando instrucción, dando guía espiritual de sabiduría. Yo creo que ustedes saben a quién me refiero. A una señora que ha aportado muchísimo a YouTube desde hace tiempo. Ayudando a la gente a despertar de verdad. Por favor, apoyen a la señora Moira Victoria. Y muchas gracias por seguirme. Gracias y bendiciones de luz infinita para todos y todas. Nos vemos hasta luego.